Esta casa en obras en Granada es el lugar donde ha aparecido la menor de 14 años apuñalada presuntamente por su expareja, un hombre de 27. Uno de los vecinos que la encontró, aún sobrecogido, prefiere no mostrar su rostro. Estaba la chica pues medio desnuda, con signos evidentes de haber sufrido una violencia. Con frío no hablaba, estaba como emudecido, estaba moribunda. Ver policías cuando ella ya se ha, bueno, le ha cambiado la cara. El supuesto agresor había sido denunciado por acoso y tenía una orden de alejamiento de la menor, que a estas horas permanece en el hospital en estado grave. Su expareja continúa detenido esperando el pase a disposición judicial. Esta jovencísima víctima de violencia de género no es un caso aislado. En 2013, Alba Martí, también con 14 años, fue asesinada por su exnovio, un joven de 18. Alba Martí, también con 14 años, fue asesinada por su exnovio, un joven de 18.